¡Ay, sí! ¡Mama mía! ¿Eso? ¿Qué? A ver, ¿eso avanza? ¡Here we go! Por acá Perfecto Hola, soy Zeta y aquí estoy listo para ir por la princesa Aquellos mundos de Zetayines Aquí estamos en un mundo de DZSSJ De México, y tiene dos niveles Vamos a ver de qué trata esto, princesita ¿Cuántas vidas me darán? 50 Go Zeta No te pinches el zapatito 1 Cuidado A ver, ¿está la maldad en él? ¡No, su señoría! ¡No! ¡Ya, allá te voy! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Oh! ¿Qué? ¡Entiendo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡A la primera! ¡Ay, acá! ¡Confiemos! ¡Vaya, vaya! ¡Sí, monedas! ¡Sí! ¡Checkpoint! ¡Bowserzinho! ¡Se viene la pelea final! ¡Oh! ¡Oh! ¡Siné! ¡La metralleta! ¡La metralleta! ¡Hola! ¡Oh! ¡Apareció uno! ¡De las sombras! ¡Literalmente! ¡Mirado acá! ¡Sí! ¡Oh! ¡Muere! ¡Maravilloso! ¡¿Y será todo?! ¡Oh! ¡Oh! ¡Poderosa! ¡Poderosa! ¡Qué! ¡Vamos a ir con todo! ¡Para-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. ¡Quidado! A ver acá, no hay nada Maravilloso Tenía que Yamcha morir ahí Mucho poder en el salto Y si salto agachado Puede que por ahí está la cosa Esto se va a poner feo Ya, el trampolín no es Menos mal tengo pinzas Ay, sí Mamá mía Un gran zapato Conchigo, un gran zapato Pero Hombre Vamos a usar el resorte Y a encontrar ahí Me estaba complicando por un segundo Cayeron muchos bigotes ahí Había que usar el resorte Y girar en el momento indicado D, Z, S, S, J Muy buen nivel Ok, 26 Tenemos un bonus Luego otro Hay una S ahí Demasiado fácil esto La siguiente mini vuelta Sí, 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 sí Vamos a llegar al castillo Pero preparado Con refuerzos Revienta clavo 3, ok, no me quedo Y chicos Con 34 vidas Llegamos donde la princesa Veamos Que clase de nivel creó Uy, zapato por favor Sabía que no iba a llegar No La Z de allá Me confundió Para esta parte Amigo Hay muchos pinches por acá Eso, eh, ¿qué? A ver, ¿eso avanza? ¡Here we go! Estamos en problemas Estamos en graves problemas ¡Wow! No sé cómo pero lo logré Ay no Bueno, lo intentamos ¡Ah! Sí, sabía que iba a pasar eso ¡No! ¡Ven! ¡No! ¡No partió! ¡Ya basta! ¡Ay! Parte nueva ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Vamos! ¡Go! 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 ¡Uh! ¡14 segundos! ¡13! ¡Oh! ¿Será justo? ¡Ah! ¿Qué? ¡Mamma mía! ¡GG! ¡GG señores! ¡GG! ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! ¡Ok! Igual puedo, igual puedo, igual puedo ¡Solo! ¡Estoy tan feliz... ¡Gracias! ¡Oh! ¡Qué dices de la once! ¡Estoy bueno! ¡ Hoy en realidad! ¡Sólo bueno! No! ¡Vamos! ¡7! ¡3! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡10 segundos! ¡Debo caer y concentrarme! ¡Para hacernos bien a la primera! ¡Noooo! ¡Ese salto anti salto! Unos minutos más tarde Vamos a hacer el atajo supremo 51 segundos, ahorré un poco Pero perdí monedas 7 go ¡Y se mató! ¡Contra el D! ¡Mierda! ¡El pinchón! Tan cerca ahí Para acá, para acá Perfecto Me sirve, me sirve Por favore, por favore Acá puedo saltar de una a la tercera ¿Ven? Ahorra mucho tiempo ahí Ahora compórtate bien ¡14 horas! Es la mayor cantidad de tiempo que me ha sobrado ¡Vamos! Tenía que tener tiempo para practicar el salto ahí Y encontrar la altura perfecta Donde me apuran, iba lo loco y... Un gran genial para ti Complicado mundo Los niveles ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Vamos, princesa! ¡Aquí estamos en un mundo de un setallín con estrellas Ok SSJ, allá te voy Princesa Se perdió nuevamente Mario baila De nuevo 30 vidas Primer nivel Ok Ok empezamos Una vida ¡Pinchitos! ¡Acha vamos! Por favor Cuidado ¡Uf! ¡Ulala! ¡Ulala! Por aquí Maravilloso Acá debo ¡Perfecto! ¡Wow! ¡Parte nueva! ¡Vamos! No sabía que había que hacer eso No me dio tiempo para reaccionar Señores Llegamos acá de nuevo Recuerda Y ahora ¡Uf! ¡Perfecto! ¿Será todo? ¡Era todo! Un comienzo muy interesante Me gustó ese nivel Aumentamos en uno El petachón Los donbigotes aquí presentes A ver ¡Oh! ¡Mucha calidad! ¡Mucha calidad aquí! ¡Perfecto! Cuidado Acá arriba ¡Y! Acá ¡Uno! ¡Dos! ¡Here we go! ¡Pero no disparó nunca! Y llegábamos A algún lado ¡Uy! ¡Uy! ¡Buen nivel! ¡Buenísimo! Espero hacerlo todo bien ahora Ok Corrido ¡Uno! ¡Hazlo todo bien! ¡Por favor! ¡Cetido! ¡Y! ¡Eseciba! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Aquí! ¡Vaya petchu! ¡Pecho petchu! Lo que tenemos por ahí ¡Go zeta! ¡Go go 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 go! ¡Go go go go! esperar lo mejor 1 pero qué pasó vamos a ir ya tenía que ajustar el salto pensar correcto es lo que hago miren atentamente lo que va a pasar no sé cómo pero lo hizo vamos a otro checkpoint excelente nivel no el krillin no me dejó pensar perfecto y ahora y ahora y wow y acá por aquí por acá se quedaba ahí arriba estamos acá de nuevo aladín aladín perfecto parte nueva vamos a tu vito tuvimos al fin de los tiempos otra vida más para el batallón aumente nomás los bigotes llegan y llegan hoy bigotito hoy bigotito que tenemos acá no sé pero espero lo mejor vida 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 y más vidas muy buen trabajo zeta jim con estrellas excelente nivel y ahora señores la nube voladora se mueve por aquí por acá la lava sube cuidado salto mini en la orilla uy hay que ajustar ahí la cosa mariposa que ¿Qué? ¿Qué? ¡Pleaskull! ¡Pleaskull! Ya, ok, ok. Uy, lo pensé bien. ¡Oh, menos mal! ¡Menos mal! ¿Estoy vivo? Pasaron cosas que no tengo idea porque estoy vivo. Ya, para no morir acá arriba, es un Pleaskull también. ¿Ven? ¡Perfecto! ¡Ay, faltaba ese! ¡Unos momentos después! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡30! Y ahora... ¡Era otro Pleaskull! ¡Y 13 segundos! ¡Uy! ¡Era un gran salto! ¡MOMENTOS DESPUÉS! ¡MOMENTOS DESPUÉS! ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! ¡Después! ¡Por acá! ¡Perfecto! ¡Ven eso! ¡Ven eso! Porque vimos el gran final Así que tenemos Trabajo que hacer Trabajo que hacer Dios Diez vidas Cuidado Cuidado Por favor, llega al final Llega nomás Eso es lo que pido Solo eso Oh, Dios santo Yo creo que este nivel Era un 99% imposible Muy seguro de eso Estaba bien complicado Un gran y gordísimo Genial Pero me dejaste con muy pocas vidas Ese nivel 99% imposible Tan poderoso A ver Tenemos Tres bonus Hay que ir por ellos Ay, me quedan dos niveles aún Señores Lo hicimos todo No, me queda esto No, por confiar Ay, no, lo arruiné Nunca se acabó la cosa No Debo ganar aquí Go El tiempo es Hay mucho tiempo Un, dos Un, dos Un, dos Un, ya Ok Esto Vamos No hay que perder vidas Oh Ok No hay problema Oh, estoy aliviado Estoy aliviado Hermoso Váyase Perfecto Oh, sí Oh, sí, 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 sí Vamos Che, huipidas Que sirven mucho Hay un trampolín ahí escondido Eh, arriba Esto va a saltar Ahí está El gran final, ¿o no? Ok Vi ahí El lugar para quedarme Vamos Error brutal ¿Debo bajar? ¿Debo bajar? Pero No Justo Pensé que el mecanismo Había sido destruido Hemos ganado Y la puerta Número 18 Has llegado Bastante entretenido Ese nivel No me quitó vidas Me dio nomás Solo me dio Ya Tenemos dos bonos Vamos a ir Obviamente Porque no sé ¿Qué será ese castillo? Puede ser un 99% Imposible De nuevo Pero brutal Como el anterior Ok A inflar el globito Vamos señores Y ahora 24 luchones Bigotudos Han llegado Oh Gracias por jugar Mis niveles Gracias a ti por crearlos Muy buen trabajo ¿Es un bonus? No Uy Yo pensaba que sí Aquí veo muerte Y peligro Sí No Ave María Dame puntería Que la necesitamos Ya Ok Ok Perfecto Ah Vamos a repetir Lo de antes Este es el examen Final Jeje Ya Uh Wow Y ahora Maravilloso Maravilloso Señores Ya Ok Ok No hay problema Amigo No Me falló el dedo Ya Fuerte Wow Igual Bien Igual Bien Por aquí Wow Wow Muy Pero muy Excelente Mundo Me encantó Me encantó Excelente trabajo Don SSJ Zedajin Poderoso Y chicos Procedamos A decir Tengo curiosidad Por el porcentaje De este nivel 0.18 Dios santo 99.9% Imposible Aquí estamos En un mundo De Josué SSJ De México Y tiene 5 niveles Vámonos Princesa Ya se va Como siempre 99 No Partimos Pero Josué Josué ¿Por qué? Primero correr con todo No tan todo Cuidado Esquivamos el troleo Y ahora Jeje Oh no hay bloque Te quedas acá Pasas Investigas Muy bien Hay una Eso Olvido amigo Acá debo subir No saltar Tengo curiosidad Tengo que hacerlo Va a salir De fuego Un pececito Ok 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 Entonces Es el único camino posible Hola Pídelo a mi ¿Por qué se ríe? Me va a matar acá Con algo Pensé que era un pez La trayectoria Me traicionó Sam Lo dejo ahí Lo dejo ahí Body Subimos en 3 2 1 Ahora Me va a encerrar No me encerró Me no confiar En la flecha Si un troll Te coloca flechas Olvídelo Olvídelo Todo parece indicar Que era la flecha 100% Hay algo No hay nada No mamá Me la juego Ay ahora ya entendí Puedo hacer Puedo hacer esto Igual me sirve Puedo hacer esto Un nivel troll Tranquilo Tranquilo No se llevó muchas vidas Y yo feliz con eso Veamos de qué trata El segundo nivel Vamos a saltar mucho Por aquí ¿Esto sube? No Es solo un Oh arriba Oh cuidado ¿Y para dónde voy? No sé A ver Cuidado Ah Perfecto Que bonito Que bonito Entramos al Tubito Y nos vamos Al infinito Uy apenas Chegué No pero Apreté Y no pasó Nothing Muy bien Cuidado Parte nuevísima Canalla No Ganamos Go 91 Y 90 Bonito nivel Bonito nivel Y ahora Nivel troll Parkour Speedrun Se viene Oh ya decía yo Ay con la capa Speedrun con la capa Cuidado Cuidado Es Contrereloj Clásico Justum Tenemos Un pequeño Problemidad ¿Qué? Ok No No Ahí está Será todo Parece que sí No No Me va a dejar Dime que sí Cuando caían Los caparazones Era lo complicado Había que ajustar Muy bien El salto Ahí Go Zgo 87 Bajaron Un poquito Pero Tenemos un bonus Que no voy a ocupar Ay Está muy justo Esto Está muy junto Dios Ok Hay que acostumbrarse Aquí A la distancia Perfecto Tenemos Mi no entender Hice algún error O algo así El Poe Tenía que llevarlo De la izquierda A la derecha Y llegamos Al final Sí que sí Princesa De nuevo ¿Dónde di? Te pierdes mucho Tú Llegó la hora De encontrarla Para Z y Z jeans 88 Vidas Ok 1 2 3 Perfecto Su Wow No Perfecto Calcula acá Uf Cuidado Por acá arriba Y ahora Y ahora ¿Qué? La puerta Había otra Pero No La pisamos Caminamos De a poquito Entramos Parte nueva ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, esto Esto Me recuerda Mario Maker 1 Acá para arriba Para arriba Sí Me recuerda Mucho Mario Maker 1 Lo tomó De ahí Ah Wow Si Me acuerdo De ese final Con El tiempo Creo que vi un lugar misterioso por ahí Voy a investigar algo No me digas que hay una pillería ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Está bien Está bien Es verdad Sí Yo sé que fue un atajo Recreó aquel nivel Y señores Una vez más Rescatada la princesa Yes Aquí estamos en un mundo De un compatriota El buen Luca Princesa Váyase nomás Váyase 30 vidas Primer nivel Allá te voy San Pedro Lanzamiento de caparazones Perfecto Luego Acepto Y esto Y esto Y esto Y esto Sí Dos ¿Cuántos son? Tres Vidas infinitas Cuidado Cuidado El último No lo falles Si pierdo Junto Vidas Estaba todo fríamente Calculado Calculado Como que me Conviene perder Para juntar La 99 No pero voy a pasarlo Ahora Voy a pasarlo Sí Perfecto Está bien Para practicar Los Chell ya Ok Un bonus Que por ahora Hola Vítele amigo Tenemos muchos Guerreros Con nosotros Ah amigo Ok Cuidado Ya Aquí debo hacer Como un movimiento Acá debo hacer Esto Perfecto Era un poco Más rápido Más cerca No sé Cuidado Z Uy Aquí podía llegar De una o no No creo que no Vamos a lanzar Esto Por acá Que tenemos Se inspiró En mi nivel De entrenamiento Perfecto Y ahora Que Ok No Si No Si La bomba Viene la bomba No Al final Vámonos Un gran Genial Para ti Me mantengo Con un gran Batallón Para el puente Guau Cuidado Pero Z Muy bien No Esto no acaba Aquí ¿Qué? Oh Y ahora Por acá Por acá ¿El tiempo será justo? No sé Ahora sí Ahora sí Señores Ahora sí Funcionó todo A la perfección Maravilloso Acá por favor No Me equivoqué Ahora viene El pinchón De la muerte Puerta Chiljan Pequeño horror Acá Hay harto Tiempo Un gran Genial Por supuesto Y avancemos ¿Cuánto queda Para el final? Dos niveles Vamos Señores La princesa Tan cerca Pero tan lejos 59 luchones A una Ok Vámonos Señores Por aquí Sí Aquí deben tener cuidado Con el diseño Para evitar este tipo De errores Oh Yo creo que podía llegar Aquí puedo llegar Con uno Pero es normal De equivocarse Chicos Es normal Yo igual me he equivocado Mis niveles Pequeños errores Por ahí Ya Por aquí Excelente Pam La bomba Sí Por acá Por acá Perfecto Esperamos pacientemente Y ahora ¿Qué? El Pou Sí El gran final Hay que saltar En el trampolín Uy ¿Por qué? No salta El canadita Tiene su dedo ahí En el trampolín Y no hace nada Yo creo que Es el gran final Ok Un nivel caíso tranquilo Y ahora El gran final De este mundo Dos etallín ¿Con 59 aún? Vamos Vamos Se viene la segunda parte De esto Uy Eso lo conozco Muy bien Ya Con cuidado Con cuidado Arriba Ok Sí No No Oye Pero Salta hombre Ya Es por acá Ok Ok Go Como se nota Que ha pasado Por mis niveles Esta parte La conozco Uy Pensé que no lo iba a hacer Cuidado Uy El salto Por favor Por favore Y ahora ¿Y ahora qué vendrá? Esto Eh ya Al gran final No mueras Pero para arriba No Mi dedo gordo Ha fallado Y ahora sí Ahora sí que sí No hagas nada torpe Perfecto Espera la vida No Bajo Nuevo record Likes Poderosísimos Por eso Y princesa He llegado Espero que se hayan divertido mucho con esta aventura Y apoyen con likes poderosísimos Para más emocionantes videos como este Y si te hayan es Muchas gracias por verme Por todo ese cariño que me dan Es algo que me motiva mucho Yo feliz jugando Y luego editando para ustedes Y todo principalmente para que se diviertan Así que nos veremos en alguna otra gran aventura como esta Adiós Adiós